Música Siempre oculto entre las sombras Temo a perder Fui tranquilo y escupido Me negué a ti Y ahora que te busco Quieres ser ya no más Música 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 Busco las palabras En cada recuerdo, en cada rincón Pido que me entiendas Busco tu amor En todo mi alma Solo para ti Vem junto a ti Oh herman Vem junto a ti No, no me Vem junto a ti No, no me cae Vamos a empezar Una verdad En su historia ¡Gracias! ¡Gracias!